En estas imágenes se puede ver cuando un número a un determinado de delincuentes se lleva el vehículo del ex arquero Johnny Herrera desde un restaurante en Reñaca, en la región de Valparaíso. Tras este robo, el ex futbolista arrastrió la ruta de los delincuentes a través de sus pasos por distintos pórticos del TAG en Santiago, mediante un sistema que permite a los clientes de autopistas revisar los recorridos que realizan sus vehículos. Pasé a comer tipo 9 y media, estacioné el auto, estaba con muchas cosas adentro, ando con el computador, una raqueta también, y en cuestión de tiempo, minutos, salgo y la camioneta ya no estaba. Claro, y en esta imagen se aprecia el momento exacto cuando la camioneta del ex arquero Johnny Herrera es llevada por delincuentes, robada solo en cosa de minutos. Sale que llegó a las 9 y media y después la camioneta sale que se está yendo a las 10 y cuarto. ¿Cómo lo hicieron? La verdad no tengo idea. Es triste, es la pena, es la angustia muchas veces. Un Jeep avaluado en aproximadamente 60 millones de pesos y fue el propio ídolo azul quien, mediante su cuenta de Instagram, denunció lo ocurrido ante el desconocido paradero del vehículo. Como no tenía GPS, no lo tenía nunca la verdad, como para ponerle GPS, si estaba seguro o menos mal, por los pórticos que el auto había pasado, que ya había estado en Santiago, en cuestión de minutos, de horas, lo trajeron a Santiago a la misma noche y andan en Santiago. Claro, y esta sería la trayectoria que habría recorrido el Jeep a manos de un delincuente. Desde el restaurante, donde comía Herrera en Reñaca, tenían dos rutas posibles para llegar a Santiago. La ruta 68 y la ruta 5, según antecedentes, habría llegado hasta la costanera norte con la autopista central, donde siguió al sur hasta Departamental. Pero, ¿dónde y cómo se pueden obtener estos datos de autopistas sobre por dónde pasó un vehículo? Autopase.cl es una página web que ofrece este tipo de antecedentes. Bueno, esta es una plataforma donde tú puedes, con la placa patente de tu auto, verificar dónde, en qué TAC ha pasado, en qué pórtico ha pasado, y eso sirve para contrastar dónde he pasado yo para el cobro. Y generalmente uno puede pagar ahí mismo su cuenta de TAC. No hace trazabilidad en tiempo real, no es un GPS, sino que es la información de lo que está apareciendo en tu cuenta. Es al igual que en la tarjeta de crédito, cuando tú quieres ir revisando lo que vas gastando antes que te llegue la cuenta, tienes ese mismo acceso. Claro, con esta plataforma puede tener al menos la noción de para dónde pueden llevar su auto. Con su clave y su root, ingresa a la sección de consumos no facturados, ingresar su patente y listo. En pantalla, los datos de por dónde pasó, hora, fecha y costo, pero no en todas es inmediata. Algunas autopistas proporcionan la información con varias horas de diferencia. Aquí pudimos ver que el auto transitó, cómo es posible que un auto robado en Concon llegue a Santiago por autopistas que tienen lectores de patente, que tienen sistemas de TAC, que se hace el cobro del TAC y está pasando. Había una problemática que tenemos muchos autos circulando, hay muchas cámaras de seguridad, cámaras lectoras de patente, sistemas de lectores de TAC en diferentes puntos del país que no están interconectados. Justamente y en esa línea es que la Subsecretaría de Prevención del Delito anunció esta semana la creación de CITIA, un ecosistema tecnológico que permite la conexión de instituciones públicas y privadas para compartir, por ejemplo, cámaras en tiempo real con inteligencia artificial. El robo del vehículo del exseleccionado chileno podría haber sido rastreado. Eso es tremendamente importante y necesario si en algún minuto se produce el robo de un vehículo que estén conectadas a las autopistas con el servicio de búsqueda y encargo de vehículos de carabineros o con la central de Senco para ir viendo cuál es el lugar, el último lugar donde ellos traspasaron. No, me parece bien, me parece bueno. Sí, igual yo lo tengo con GPS por el tema de los robos, pero hoy en día todo suma. Claro, para ver por dónde está pasando en caso de que te hubieran robado recién. Claro, igual ellos se los quitan y los botan, ellos saben. Bien, pues me parece bien, súper bien. Cualquier cosa que ayude. Como digo, certificando las aplicaciones y es más cómodo para el usuario para ver dónde pasa. Mientras tanto, las autoridades están tras la pista del lujoso auto del ex arquero de la Universidad de Chile, del que hasta ahora solo se sabe que tras el robo en la región de Valparaíso, tuvo un paso por el sector sur de Santiago. Una patrulla de seguridad de Santiago fue atacada en medio de esta nueva fiscalización al comercio informal en el barrio Meis. Esto ocurrió durante esta mañana. Tras el ataque, Carabineros realizó un copamiento en el sector y se produjeron enfrentamientos con vendedores ambulantes, quienes acusan agresiones por parte de personal municipal. Está muy complicada la situación acá, la gente cerrando el local todavía. Mira, mira cómo está. Mediodía de este martes y este era el ambiente en el barrio Meis, en Santiago. Desórdenes y enfrentamientos entre ambulantes y funcionarios municipales que motivaron un copamiento de carabineros en el tradicional barrio comercial capitalino. Todo comenzó pasadas las 11 de la mañana por un nuevo operativo de fiscalización contra el comercio ambulante en el sector, el que terminó con esta patrulla de seguridad municipal atacada a piedrazos mientras circulaba por calles a cie. ¿Cuántas personas iban en el vehículo para tener una idea? Una patrulla completa. Una patrulla completa. Ustedes habían, llevaban cosas acá... No, nos dirigíamos en tránsito. Ah, estaban en tránsito. ¿No llevaban artículos retirados de la fiscalización? No. No. Los mayores detalles los van a entregar el departamento de comunicación. Pero se acuatran bien. Para que la gente quede tranquila. Sí, estamos todos bien, gracias a Dios. Hay una camioneta municipal con daño, hay una persona detenida. Estamos haciendo el catastro de otros vehículos, pero como le insisto, tenemos la camioneta que está ahí a su espalda. No resultó a las personas lesionadas. Carabinero detuvo a uno de los sujetos. El detenido correspondería a un vendedor ambulante que, en respuesta al accionar de los inspectores, habría atacado la camioneta. Ahora, algunos comerciantes informales acusan que los fiscalizaron violentamente, lo que es desmentido por uno de los funcionarios. ¿Qué le hicieron? Le hicieron el tiro a los pocos. Atacaron sin mediar provocación a los funcionarios del interior provocando daño irreparable a los vehículos. Con lo que pagan todos los vecinos de Santiago, así dejan los ambulantes. Una de las personas que habría participado de esos hechos y que no fue detenido en esa ocasión, ahora fue detenido por los daños en la camioneta. Se entiende que el producto de la ofuscación de la mañana, de la fiscalización, es que ocasiona los daños cuando ve nuevamente un vehículo municipal y por eso que fue detenido. Tras esto, se desencadenaron disturbios en el barrio, por lo que Carabineros de Control de Orden Público debió actuar y desplegar sus medios. La agresión contra nuestros funcionarios municipales en Barrio Meix es inaceptable. Yo quiero ser muy clara en que hemos trabajado desde el día uno y vamos a seguir trabajando en poder recuperar el espacio público para la ciudadanía. Estos hechos no nos detendrán. Hoy día solidarizamos con nuestros funcionarios y vamos a tomar acciones legales. Junto con condenar el ataque, la alcaldesa de Santiago emplazó al Congreso a avanzar en el proyecto que fortalece el rol de los equipos de seguridad municipales. Todo mientras otros hechos de violencia siguen ocurriendo en el mismo sector. Estas imágenes corresponden a este lunes, cuando se produjo una pelea entre comerciantes y un supuesto lanza. Quiero hacer un llamado a que prontamente se apruebe en el Senado el proyecto que fortalece el rol preventivo de los municipios, que entre otros elementos genera agravantes para quienes osan atacar a funcionarios públicos que cumplen su labor para más seguridad. En Santiago seguimos avanzando en seguridad en el plan maestro del Barrio Meix y estas acciones no nos detendrán en esta tarea. Nuevos desórdenes e incidentes en el Barrio Meix, sometido a permanente copamiento policial que busca erradicar de una vez por todas el comercio ambulante y otorgar mayor seguridad a locatarios y clientes.